Amigos de Bertevenoticias.com, bienvenidos al primer resumen de las informaciones que destacan en nuestro país este martes 12 de mayo. La defensa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, consignó ante el juzgado sexto de primera instancia en funciones de control un escrito donde designan al expresidente de España, Felipe González, como defensor de los derechos humanos de la máxima autoridad de Caracas. Por otra parte, un grupo de más de 50 personas se reunirán este martes en el consulado de Venezuela en Ecuador luego de que bancos privados bloquearan el consumo de divisas con tarjetas de crédito en el extranjero. La denuncia la hicieron estos venezolanos a través de Twitter. Esperan puedan resolverle este problema en las próximas horas. Mientras tanto, la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO, condenó la venta de bienes en dólares. Su presidente, Roberto León Parilli, aseguró que la modalidad no es compatible con la existencia del control de cambio. Y el alto diplomático estadounidense Thomas Shannon se encuentra de nuevo en Venezuela para continuar discusiones que buscan reparar los deteriorados lazos bilaterales. La información la dio a conocer un responsable del Departamento de Estado. En internacionales, un nuevo terremoto de 7.3 sacudió a Nepal. El número de muertos este martes se eleva a 36 y el de heridos a mil. Así lo informó el Centro Nacional de Operación de Emergencia de ese país. En deportes, el venezolano Félix Hernández manifestó que quiere aumentar su récord si el lanzador no se conforma con ser el cuarto más joven en la historia de las grandes ligas en llegar a la cifra de 2.000 ponches. Dijo, quiero seguir haciendo mi trabajo y ganando juegos. Deseo seguir saludable. Eso es lo más importante. En espectáculos American Idol, el concurso de talento musical más popular en la historia de la televisión estadounidense, llega a su fin. El canal donde se transmite anunció que este terminará con su temporada número 15 en enero del próximo año. Estas y otras informaciones aquí en www.vertvenoticias.com